qué onda bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión estamos en plaza fiesta san agosto y mira más que que postales aquí tenemos en esta ocasión vamos a grabar los locales de prestigiado dada de marcas prestigiadas que se encuentran aquí adentro así que acompáñense el vídeo y suscríbete al canal y vamos a dar un recorrido por este bonito centro comercial aquí en el municipio más rico de todo latinoamérica san pedro garza garcía vamos para allá mira nada más ahora la fátima qué bonitos edificios aquí enfrente y allá está el cerro la silla mire vamos a empezar con esto y está bien bonito y está nubladito son que como las tres de la tarde más o menos y está bien fresco ahorita el ambiente aquí te lo puedes tomar aquí hay muchos lugares donde lo puedes tomar a centrar que no hay más o menos buenos días si te lo puedes tomar a la街 que te las voy a ir a más o menos que el atún todo el mismo côté es súper buenísimo lo que te lo puedes tomar es algo bueno se los voy a las enös y ahora voy a pasar por la fecha que se me dira y ahora voy a llevar ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nos vemos a la próxima en un nuevo recorrido. Adiós. Gracias. 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 Gracias.